¿Qué es la llegada de más vacunas COVID a Durango? Respecto a la llegada de más vacunas COVID a Durango, el titular de la Secretaría de Salud, Sergio González Romero, comentó que están a la espera de información oficial por parte del gobierno federal a fin de conocer cuándo se recibirían más dosis. Mientras tanto, adelantó que posiblemente llegarían esta semana vacunas por parte de Pfizer para cumplir con el sector salud que está pendiente. Efectivamente, nosotros estamos esperando la confirmación para que este martes nos informaran si llegaba mañana otra remesa de vacunas. Sin embargo, no tenemos aún la información oficial. Esperemos durante el transcurso del día recibirla y para poderla dar a conocer más al rato en la rueda de prensa. ¿Pero podría ser esta semana? Sí, probablemente, como nos lo dijeron, que estuviéramos preparados para poderla recibir esta semana. Faltan alrededor de 12 mil trabajadores de salud que habrá que vacunarlos en su totalidad. Entonces, esperemos, no sé cuántas dosis nos van a llevar, nos van a llegar esta semana, pero sí parece ser que es Pfizer la vacuna que nos va a llegar para cumplir con todo el sector salud que está pendiente. Por otro lado, ante la vacuna de Sputnik, señaló que antes de ser aplicada tendrá que pasar los protocolos y una autorización por parte de COFEPRIS. No tiene que pasar por el proceso de COFEPRIS México, revisar todos los protocolos que se utilizaron en la fase 3 y yo pienso que no se autorizaría si no cumple con todos los requisitos que debe cumplir a nivel mundial una vacuna. Me parece, hasta ahorita sí, pero será COFEPRIS quien dé las pautas a seguir en el proceso de selección de la vacuna, sobre todo para los adultos mayores.